El fenómeno va a seguir, va a continuar, ha continuado durante, después del 2006, durante todos estos años, en algunos casos de manera más intensa, en otros menos, pero todo para el sindical y los informes que nos llegan es que se va a intensificar. La inestabilidad política en Senegal, el terremoto de Marruecos que hace que las fronteras estén menos protegidas y por otro lado pues la hambruna, la ausencia de agua, el cambio climático que hace que la gente busque un futuro mejor. Por lo tanto es importante que la Unión Europea defina su política migratoria y yo creo que el trabajo que ha hecho el vicepresidente ha sido destacado, destacable y muy bueno para que podamos entre todos administrar un fenómeno que va a continuar en el tiempo.